Varias generaciones de docentes recuerdan la antigua sede recreacional de coprofesores, ubicada en este costado de la vía que comunica Piedecuesta con Curos. Era la sede recreacional de Moncogua, antiguamente fue la sede recreacional de coprofesores, esta sede le prestaba no solo servicio a los docentes del área metropolitana, sino a los grupos de la tercera edad y de los niños, porque aquí se organizaban todos los eventos sociales de la tercera edad, esta era una sede muy reconocida en el área metropolitana de Bucaramanga. Solo que este reconocido centro de recreación del Magisterio Santandereano está en el olvido, la maleza ocupa lugares como las canchas deportivas, las zonas verdes para relajación o caminatas. El restaurante y el salón de eventos sociales solo quedan sus paredes y la piscina se convirtió en un criadero de zancudos. La directiva Moncogua decía que no era rentable, pero aquí vivía lleno todos los días del año y todos los eventos sociales de la tercera edad de grupos de jóvenes se realizaban aquí en Moncogua, y fuera de eso cobraban una cuota de administración y se cobraba la entrada y se cobraban los servicios, o sea, esto era muy rentable. El lugar hoy se encuentra bajo un lío jurídico, ya que la venta del predio se habría hecho por un precio irrisorio. El próximo fin de semana se realizará una asamblea de sus directivas para conocer qué pasará con estos predios. La excusa es que no era rentable y firman una leonina promesa de compraventa con una constructora de papel que se llamaba Nativa y dieron unas arras, unas miserias, entregaron el predio y lo destruyeron. Y resulta que la tal Nativa se acabó, no responde ni responde coprofesores y este sábado en el colegio INEM a las 2 de la tarde en la asamblea general, donde piensan regalar, mejor dicho, piensan donar este predio por 3 mil millones de pesos, son más de 6 hectáreas en zona de expansión urbana. Mientras tanto, quedará recuerdo de varias generaciones de santandereanos, en especial docentes, que los fines de semana acudían a la sede con sus familiares e invitados.